Puntualmente nosotros estamos acá porque no es la terminación de la lucha social que hemos emprendido y que ha emprendido el pueblo de Guatemala. Nosotros vamos a continuar hasta que se reestructura esa organización del Estado. Nosotros necesitamos que ella, si renuncia, que entregue todo el dinero que ha robado al pueblo para que se haga justicia. Y también a todos los que colaboraron con ella porque no solo ella es la que ha robado dentro del Estado. No tenemos que contentarnos porque como alguien renunció, aquí el sistema es el que no está bien. El sistema es el que propicia todo este tipo de corrupción que hay en nuestro país. Necesitamos un cambio en el sistema del Estado y por eso también estamos exigiendo que renuncie el presidente y los ministros también que renuncien y que sean investigados.